Risas para afrontar este San Viernes, atención, una andallera nos ha escrito porque cree que le cae fatal a su jefa después de su primera reunión con ella. Así que después de una exhaustiva búsqueda, que nos ha costado un montón, hemos localizado a toda una eminencia en el campo de los prejuicios y le tenemos al teléfono, lo está petando con la resistencia en cero, el programa de Broncano, es el rey de la Gran Vía, Jorge Ponce, buenos días. Hola, buenos días compañeros, ¿cómo está Dani Moreno, el gallo y Cristina Bosca, qué tal? Buenos días, el guapo, así le llama mi madre, ¿sabes? El guapo. Es verdad que a tu madre le hago tilín, Cristina Bosca. Totalmente, tío. Bueno, para el que no lo sepa aún, si es que hay alguien que no se ha enterado, tienes una sección brillante en la resistencia espectacular donde nada, simplemente prejuzgas a la gente ahí solo con verles un poco por el exterior y ya llegas a unas conclusiones locas. Vamos a escuchar un momentazo. Queremos hablar de la gente, queremos hablar con la gente pero basándonos exclusivamente en su aspecto, en los prejuicios, porque es lo que mueve el mundo, porque el interior es una mierda, lo que importa es lo que lleva la gente por fuera. Por ejemplo, mirad, tenemos a una señora, estos son del círculo de Podemos de Getafe. Hola, buenas noches señora. La caza del zorro, ¿cómo cree usted que viene este año? La caza del zorro, no tengo ni idea. ¿Qué? ¿Por qué lleva el abrigo así? No, el abrigo este se ve que esto es de animal que no ha sufrido. Eso es así. ¿Alguna vez has pillado o qué? Bueno, la verdad que estoy haciendo muchos amigos en la Gran Vía ahora mismo y se lo tengo que decir que hay un porcentaje de acierto de un 30, un 40% de gente que sí, que lo estoy yo y que no me pegan, que es lo que me asusten todavía. Muy bien. Oye, Jorge, pues vamos a ponerte a prueba, ¿vale? Queremos ver tus dotes de acción. Vamos a abrir el teléfono ahora mismo en directo y vamos a hablar con la primera persona que nos llame. Y juzgamos un poquito ahí a esa persona y llamamos si aciertas. Claro, eso es. Supendo, perfecto. Venga, vamos a ver. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. ¿Cuántos años tienes, Rosa? 46. Muy bien. ¿De dónde eres? Valladolid. Valladolid. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Limpieza. Limpieza. Muy bien. Adelante, Ponce. Haz la ficha. Bueno, pues obviamente, hola, Rosa. Estamos ahora mismo hablando con una persona que es criminal. Es decir, se acaba de decir de limpieza. Es un eugenismo muy enorme. Porque tú necesitas eliminar a alguien que desaparezca y dice, bueno, pues yo te lo limpio. Rosa te lo limpia. También es verdad que es una forma muy rara de hacer publicidad de tus servicios de mercenario. Pero, efectivamente, Rosa tiene sangre en sus manos ahora mismo. ¿Es así, Rosa? Un poquito. Un poquito, ¿eh? No, nada. Pero bueno, Rosa. Oye, ¿y con el tema de Valladolid no vas a decir nada? Bueno, pues que en Valladolid últimamente está habiendo muchos sicariatos y que está yendo a ser mucha gente de Colombia y de muchos países. Y a limpiar un poco la ciudad, claro que sí. Muy bien. Aconsejo que la visitéis. Mira, ¿ves? Podríamos decir que ha acertado Jorge Ponce. Rosa. Rosa, ¿qué dices? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Pues nada, te mandamos a la Guardia Civil ahora. Rosa, gracias. Vale, vale. Exactamente. Arroba Polipía. A los geos, a los geos. Oye, Jorge. Jorge, estás en racha, ¿eh? Estoy, mi amor. Es que me he levantado hasta mañana calentito. Y me he levantado ya hace dos horas, que tengo un bebé que no duerme. Así que estoy ya calentísimo. Estás a tope. Oye, pero además este fin de semana arrancas ya Hard Party 2 con Igui Ruin y con Antonio Castelo en el Palacio de la Prensa de Madrid y estaréis hasta el 14 de diciembre, ¿no? Estamos hasta diciembre, ¿no? Yo creo que seguiremos en 2019 en el Palacio de la Prensa una vez al mes. Muy bien. Y aparte empezaremos a girar. Vamos el 9 y 10, vamos a Barcelona a hacerlo por primera vez, que no hemos estado nunca. Ah, qué guay. Y estamos muy contentos porque estamos ahora contentos y nerviosos porque hemos cambiado todo el show. Y estamos metiendo muchas partes más participativas con el público, aparte de los monólogos. Y estamos, pues, nerviosos como cabareteras a punto de estrenar. Muy bien. Así que muy bien, muy contentos. Seguro que lo petáis. El primer espectáculo que yo lo vi es brutal y tengo ganas ya de ver este. Así que voy a ir con el baby, ¿eh? ¡Oh! No has sabido el baby, oye, vamos tarde, ¿eh? Ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir babysitter. Ahora que somos vecinos, Cristina Goza, dejamos a una babysitter con nuestros chiquis. Perfecto. Bueno, Jorge, a seguir triunfando. Un abrazo, ¿vale? Oye, chicos, un abrazo muy grande. Que pasen buen día. Nos vemos en la residencia. Gracias, un abrazo. ¡Genial, guapo! ¡Adiós, guapo! Las 8, 3, 3, 7, 3, 3 en Canarias. Te ha traído un lado del cerebro. Y nos vemos en la residencia. Y nos vemos en la residencia. Levanto al dominó. Es que estoy todo el día con la residencia en la boca. Estoy buscando huecos. Todos los éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.